¿Cómo se puede garantizar la fama que tiene este hospital? Bueno, primero, garantizar la fama que tiene este hospital. Cada vez que uno habla de hospitales serios del interior, enseguida lo primero que se le ocurre es el hospital de Tacuarembó. Y yo la verdad que si bien tenía muchas credenciales de lo que era este hospital, él lo puede constatar la seriedad con lo que se tratan a los pacientes, las problemáticas y también la infraestructura de la cual tiene. Y es un hospital referente en el país. Así que agradecerle muchísimo a todo el equipo de Ferreira, neurocirujanos, al intendente que nos ha hecho venir a visitar a este hospital y toda la recorrida que nos hicieron mostrándonos la tecnología implantada y la evolución que ha tenido en todos estos años. Para nosotros es muy importante poder conocer el interior y también el interior desde este lugar. Porque un hospital tan referente para el país, lo tenemos que conocer todos. Y me voy muy contenta, la verdad que me voy muy contenta y habiendo aprendido una cantidad de cosas que la verdad que no las sabía, el saber no ocupa, así que hoy puedo decir que aprendí algo nuevo. Y un hospital que está de estreno, de servicio de cardiología, el IMAE cardiológico en marcha con primeros procedimientos y además pudo ver in situ cómo es el funcionamiento. Justamente, estos aparatos que nos mostraron que existen hoy, que son de primera tecnología, si no fuese por ellos, quedaríamos un poco atrás en lo que es a nivel mundial. Y realmente lo que vimos es que se pueden hacer intervenciones de inmediatez que si de otra manera hubiesen tenido que trasladarse a Montevideo, claramente no lo hubiesen podido hacer y se hubiese cobrado más vidas. Los problemas cardiovasculares en nuestro país son uno de los más importantes de mortandad en Uruguay. Y tenemos que tomar conciencia de eso. Nosotros saben que desde Unidos para Ayudar, haciendo un pequeño esfuerzo, entregando desfibriladores en todo el país a distintos centros deportivos que nos destina la elección nacional de deporte, estamos haciendo esa campaña de concientización, pero creo que hay que hacer un poquito más de esfuerzo, sobre todo para todo lo que tiene que ver con el masaje cardiovascular y todos los problemas cardiovasculares que me enteré hoy también que existen, que no necesariamente son del corazón, sino también del riñón y todos los ACVs que se generan en nuestra población y que no solamente es la alimentación, sino también el conocimiento del saber el porqué. En lo global, ¿qué le dejó esta visita a Tacuarembó? Bueno, me voy muy contenta. Estuvimos antes de venir acá en la cárcel de Tacuarembó, la cárcel masculina y femenina, y la verdad que hemos visto una cárcel modelo, una cárcel en donde podemos decir que este Instituto Nacional de Rehabilitación es un ejemplo también para el país. Pudimos ver que desde el director y todo el servicio que tiene a su cargo, todos los funcionarios y las privadas de libertad están en constante cambio trabajando para generar más recursos de herramientas para el día que tengan que salir, que puedan salir de este centro. Y hemos visto de todo un poco las cosas que hacen. Ustedes saben que ahí nosotros intervenimos haciendo un invernáculo desde Sembrando, dentro de los seis que hicimos en todo el país, y ver que lo tienen en excelentes condiciones, que son creadores de plantines para todos los invernáculos que hay en la vuelta trabajando dentro mismo de la cárcel, y después para lo que son la huerta exterior. Que hoy en día hay un invernáculo también para plantas ornamentales, que hacen tejido, que hacen danza. Ahora, ustedes saben que hicimos el lanzamiento también para cinco departamentos del país en lo que es capacitación para peluquería a través de la firma L'Oreal. Se va a instalar también en la cárcel de Tacuarembó, vamos a tener estos cursos para dar, que son un curso de nueve meses capacitando a privadas de libertad para que puedan generar este oficio y el día de mañana poderlo llevar a la práctica. Y así podemos seguir hablando de muchas cosas más que vimos, porque desde la huerta hasta la conserva, cerrando ese ciclo, hacen dentro del Instituto Nacional de Rehabilitación de acá de Tacuarembó. Así que todo lo que hemos visto en este departamento nos hace muy felices, porque cuando uno trabaja queriendo ayudar y viendo que aquella ayuda que uno con tanto esfuerzo puede generar a través de capitales, a través de personas, de gente humana que está dando su tiempo y es aprovechado, uno dice que realmente es un bálsamo para el alma. Y de eso se trata, seguir llenándonos de ese bálsamo para generar energía, para seguir haciendo y así poder seguir dando. Gracias. 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 Gracias.